Este centro ofrece actividades muy variadas, siempre para chicos y chicas entre 14 y 35 años, desde talleres de música, talleres de baile, talleres de teatro, a ludoteca, abierta a todos los públicos que estén dentro de ese rango de edad. Y luego ofrecemos todo tipo de eventos, los eventos se programan con carácter mensual y también son muy variados. ¿Por qué me apunté al curso? Pues porque llevo siendo monitora ya muchos años y para evolucionar ya tocaba dar este paso. Pues un poco por la empresa, nos dijo ya que querían coordinadores y la verdad porque salió gratuito a través del ayuntamiento y no era una forma de que no podíamos permitirlo y ya para avanzar un poco más en la profesionalidad del OCI Tiempo Libre. La programación del curso es variada, estamos hablando de un curso de 240 horas dividido en varios módulos. Los alumnos tienen varias salidas, entre ellas la más común es la de dirección de actividades de OCI Tiempo Libre o a un nivel superior pero a un nivel inferior para lo que están también capacitados y cualificados. Pueden acceder a cualquier trabajo de educación infantil o en primaria o comedores escolares. Todo relacionado con el mundo de la educación y actividades de OCI. Pues entré en el OCI y en el tiempo libre un poquito de rebote, como ya estaba estudiando biología, se me daba bien el medio ambiente y me impulsaban a que lo explicara y demás, pues una de las maneras, una de las herramientas era hacerlo sacándome el título de coordinación, de monitora. Y luego descubrí que me molaba mucho más jugar. De pequeño estaba en campamentos, estaba en campamentos y ahora pues ya dije, ¿por qué no seguir la formación de ser monitor? Ya que daba guerra a los monitores, pues seguir dándole guerra, pero ahora al revés, ahora siendo a los niños. Mi valoración sobre el Ayuntamiento de Madrid organizando este tipo de actividades y poniendo a disposición de los ciudadanos y ciudadanas centros como este es muy positiva. Lo veo muy necesario y creo que faltan muchos más centros como este. Es una opción privilegiada para los jóvenes, porque ya que no podemos permitirnos sacar unos títulos pagando y es una forma que es gratuita y es una opción muy buena para formarnos más profesionalmente. Pues yo opino que el Ayuntamiento, en el fondo, está haciendo algo que debería hacer. Y de hecho hacerlo más. Porque se nos piden unas titulaciones en las que actualmente no podemos pagarlas y creo que la única manera y herramienta de que salgamos formados a este mundo es que ellos nos den esa formación gratuita. Es un placer que nos grabéis así en nuestro área, como es el Ocio de Tiempo Libre.